Ahora ya no hay presencia de miembros del grupo de taxistas que vinieron hasta aquí, hasta Arecep, donde tuvieron una reunión con el regulador general, parte de sus organizadores, y lo que solicitan, como lo han solicitado en diversas ocasiones, es precisamente que se cierre la aplicación Uber. Luego de esta reunión que sostuvieron con el regulador general, salieron precisamente a informar a los taxistas que estaban aquí realizando parte de la manifestación que han hecho en prácticamente todo el país el día de hoy, y les informaron que revisarán por parte de Arecep algún mecanismo, eso sí, que legalmente se puede hacer, para regular el tema de Uber. Sin embargo, el regulador manifestó que lo harán, el departamento jurídico realizará el análisis correspondiente para ver si legalmente se puede hacer algo, y tendrán una nueva reunión el próximo 16 de agosto. Ante esto, algunas personas de los taxistas mostraron su molestia, y dijeron incluso que no iban a participar más en manifestaciones, con lo cual se crea aparentemente una división en el grupo de taxistas. Pero veamos primero declaraciones del regulador general en torno a la reunión que sostuvieron esta mañana con los organizadores o dirigentes del grupo de taxistas que vinieron hasta aquí. Veamos. Lo que hicimos fue explicar el conjunto de acciones que hemos estado tomando para fortalecer el servicio público regulado, que es lo que la normativa legal costarricense establece, un conjunto de acciones que en el pasado han ido tomando, y que igualmente estamos fortaleciendo, y otras acciones que hemos indicado que estaríamos asumiendo. Bien, como les decía, luego de esta reunión, los dirigentes que estuvieron con el regulador general y las autoridades de Aresep vinieron a informar al grupo de taxistas, quienes se fueron inmediatamente, algunos se quedaron aquí muy molestos, pero ya en este momento no hay presencia de taxistas aquí en las afueras de Aresep. Veamos también lo que dijo Rubén Vargas, aparte de los dirigentes del grupo de taxistas que estuvieron en esta reunión. Veamos. El 16 nos da las respuestas él. ¿Ustedes directamente le estaban solicitando el cierre de la aplicación? Totalmente, sí señor. ¿Qué manifestó él? De que va a estudiar eso y que el 16 nos contesta. ¿Creen ustedes que para la oposición de ustedes es suficiente la respuesta de Rubén Vargas? No, no es la respuesta, es que él puede cerrar. ¿Y cómo catalogan ustedes la manifestación el día de hoy? Muy bueno, muy bueno. ¿Consideran que fue buena a pesar de que en algún momento la policía controló un poco el... No, no es que la policía controló, más bien la policía fue la que llegó a hacer descontrol. Como les decía, de la misma voz de algunos de los taxistas, se ha creado una división en el gremio porque consideran, y así lo manifestaron, que les están dando a tolillo con el dedo, así lo dijeron ellos, por los dirigentes del grupo de taxistas que aseguran que se cumplió el objetivo, o más bien se cumplió con el movimiento pero no con el objetivo, y el movimiento lo consideran exitoso, sin embargo no el resultado. Veamos también a Virginia Moreira, quien expresó esa división que aseguran que hay a partir de ahora en el gremio, e incluso manifestó que ya no participará en este tipo de manifestaciones. Otra vez la burla a los taxistas, eso fue lo que hicimos. ¿Podría crear una división en el gremio eso? Ya la división está, porque de mi parte, le voy a decir una cosa, no me verán más, porque no vuelvo a una manifestación ni una huelga ni a nada. Con dirigentes de estos me da vergüenza, y si no tienen pantalones, que les dé campo a otros que tengan pantalones, así se los digo a ellos en su cara. Por último, nada más decirles compañeros que Rubén Vargas, parte de los dirigentes del grupo de taxistas, manifestó incluso que si bien, si no se pudiera quitar, o fue parte de lo que le dijeron al regulador, la aplicación Uber, entonces que los indemnicen, incluso con alrededor de 70 millones de colones por cada uno de los taxistas, fue parte de declaraciones que dio el secretario, o parte de los dirigentes del grupo de taxistas que estaban aquí en Arecep. Compañeros, regreso con ustedes allá a San José, donde tienen más detalles, y más adelante tendremos una nueva intervención para llevarles detalles de lo que sucedió específicamente en el aeropuerto Juan Santa María. Compañeros. Gracias a Andrés Ortiz, que nos informaba en vivo desde el sector del Arecep, ahí en el sector de Huachipelín, y también vamos a conocer...